Con versos improvisados, yo los pongo a hacer la plana, están bien representados en la tierra mexicana. Julio Andrés Gilbarro, luego de su participación en el Festival Nacional de la Trova 2019 y gracias a su talento como digno representante de la piqueria vallenata, el joven barranqueño fue invitado al país de México a participar en la Jornada Iberoamericana de Niños y Jóvenes Poetas, Troveros y Verseadores, que se realizará desde este 22 de agosto hasta el 31 del presente mes. Realmente estoy en el estudio y en lo del folclor vallenato y en la participación de Trova Medellín pues empezamos 25 trovadores infantiles y terminaron 8 en la Plaza Gardel, en los cuales estuve yo y ahí en la Plaza Gardel es donde obtuve el cuarto puesto. Pues la expectativa que yo tengo es conocer a varios grandes porque no solo es de la representación de todos sino que también nosotros vamos a aprender de unos grandes, de unos maestros de la décima espinela y de los del punto cubano y entonces uno va a estar no solo representando sino que aprendiendo más de lo que uno sabe. Esta invitación le fue entregada al trovero Julio Andrés Gilbarro por medio de la Fundación Descubriendo Talentos y la Escuela Nacional de la Trova. Este joven artista viajará este 22 de agosto junto a su madre a México para mostrar sus talentos en esta unión cultural a nivel internacional. Me regreso aquí a Barranca Bermeja y pues con lo del talento que demostré también voy a estar en lo de la representación que ya le conté, pues no solo la representación de Barranca Bermeja sino que soy el primero de la piqueria que va a esos intercambios culturales que se hacen allá y pues barranqueño como siempre. Cabe resaltar que según la Fundación Descubriendo Talentos de la Ciudad de Medellín este barranqueño es el primer niño en llegar hasta este punto de la competencia como también es el primero en ser invitado a participar de la jornada iberoamericana de niños poetas, troveros y verseadores.